A veces hace falta alejarse un poco, perderse en el camino, recorrer las autopistas de la vida, para encontrarse precisamente con la vida. El ser humano pintó la Yoconda, filmó el apartamento, escribió la divina comedia, inventó la ciencia y pisó la luna. Pero nada es comparable a lo que creó la naturaleza. Una vez el año viajo desde el Levante al norte, al muro de mis sueños. A las vacas, las llamas, los caballos. Y las montañas. Una vez el año sueño con ser Pantani, Bartali o Copi. Y escalo el Tourmalet. Para sentir el dolor. Para expiar el sufrimiento. Para ser yo, disfrazado de Octav Lapis. Yo no soy humano. Y mi patria no es mi lengua. Solo soy un rolling stone. Una piedra rodante. Y mi país, los Pirineos. Piedra del mundo. Hoja de árbol. Gota de agua de una cascada. Troll de los bosques. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.